Goña Gómez parece ser, ahora nos lo vas a explicar tú Carlos, negoció sus proyectos con el embajador de Ghana tras reunirse Sánchez para ayudarles con Foco África 2023. Corría el año que diría aquel del 18 de febrero de 2022, Carlos. Vamos a ver, yo antes de explicar esto quiero que la gente tenga en mente la ley 3 barra 2015, ley de conflicto de intereses, artículo 12.2. Lo que dice es que nunca jamás puede participar un alto cargo, Pedro Sánchez lo es, el máximo de hecho por debajo del rey, gracias a Dios seguimos teniendo al rey, el máximo alto cargo dentro del gobierno, no del Estado, y por tanto queda dentro de esta ley, no puede intervenir en ningún proceso de contratación pública, de adjudicación de un contrato, de adjudicación de un rescate, en nada, en nada, absolutamente nada, siempre y cuando tenga alguno de sus familiares y cita expresamente, porque hace referencia al artículo 11, que el artículo 11 cita expresamente, al cónyuge cualquier tipo de interés profesional, laboral, personal. Bien, que la gente tenga en mente este artículo. Vale, pues con este artículo explicamos la noticia. Bien, Pedro Sánchez, como un año antes de que empiece las reuniones Begoña Gómez con el embajador en Gana, se reúne con el presidente de Gana, y lo que le hace es partícipe de tu país va a estar en uno de los principales capítulos de lo que hemos denominado Foco África 2023. ¿Qué es Foco África 2023? Riego de dinero por todas partes para los países africanos. Hay que recordar que por esas fechas, Begoña Gómez ya tenía la dirección de una cosa que se llamaba Africa Center. Hombre, a mí África y África me suenan parecido. Bien, a partir de ahí, negocia este plan y se reúne directamente Pedro Sánchez con el presidente de Gana. Y lo que le dice es vais a estar en el capítulo, porque hay varios capítulos, capítulo ideología de género, capítulo ayuda no sé qué, capítulo tal y capítulo económico. El capítulo económico era directamente os damos el dinero y vosotros veis lo que hacéis, vamos, os regamos de dinero. Bien, un año después, menos de un año después, aparece en una de las citas, efectivamente, a cierre de enero, 31 de enero de 2022, aunque la nota oficial que hemos publicado en Libertad Digital la hace la embajada de Gana el 18 de febrero, pero el encuentro se celebra el 31 de enero y recibe el embajador de Gana, ¿a quién? A la mujer de Pedro Sánchez. Y digo a la mujer de Pedro Sánchez, podría decir cónyuge o esposa, porque directamente el término que utilizan en la nota oficial no es avenido la directora del Africa Center. Directamente la mencionan como la esposa, la cónyuge del primer ministro de España, se ha reunido con el embajador. Palabras textuales. Y siguen citando. Ha venido, y sigo directamente detallando la nota que hemos publicado además con la fotografía en Libertad Digital, dice a negociar su colaboración en los proyectos de género. Los proyectos de género formaban parte de FOCO África 2023, los que había negociado y había anunciado que regaría de dinero Pedro Sánchez. Y se reunió, según la nota oficial de la embajada de Gana, Begoña Gómez, con el embajador para negociar su colaboración, su participación. Y cita además expresamente, y dice la embajada de Gana, con la oficina de la esposa. En España no hay oficina de la esposa. La primera dama en Estados Unidos tiene una oficina. En España, si tú tienes una oficina, te la compras tú en el bajo de una calle y te montas ahí lo que te dé la gana. No existe oficina de representación de la primera dama porque no hay primera dama. No está recogida constitucionalmente. Claro, ¿por qué puso esa nota la embajada de Gana? Evidentemente porque ella se lo dijo. Si no, ¿por qué la van a mencionar así? Si no, la habrían mencionado como África Center. Si hubiese ido como directora de África Center, sería ya un escándalo ilegal de mucho cuidado. Pero es que encima no tuvo ni tan siquiera la cautela de presentarse con ese tapujo. No, no. Es que fue directamente sin máscara y directamente se presentó como esposa del presidente. A pedir negociar con el embajador su colaboración en los proyectos que estaba regando de dinero su marido. He querido explicar primero el artículo porque cualquier persona que haya visto la descripción de esta noticia, que se meta en Libertad Digital y verá que efectivamente la nota oficial de la embajada de Gana describe letra por letra lo que acabo yo de decir. La tengo delante de hecho, ¿eh, Carlos? Mientras que tú la estabas comentando, yo la seguía y es absolutamente literal. La tengo delante de mí. Bueno, pues ahora que la gente se acuerde de ese artículo de la ley, de la ley 3.2015 que regula el conflicto de intereses. Porque su marido ha entrado tíoz y coz en una violación de esa ley. No es opinable. No es opinable. Ella tenía unos intereses profesionales porque además quiso exhibir que iba a negociar en base a esos intereses profesionales laborales en base a que era la mujer del primer ministro. Y su marido no es que tomara la decisión de regar de dinero Gana. No, no. Es que tuvo una reunión expresa con el presidente para decir tu país es uno de los agraciados. Tu país va a estar en el capítulo de riego económico. Ni tan siquiera lo vamos a condicionar a que sean un tipo de proyectos otros. También lo metieron posteriormente los de género. Pero es que ni siquiera hacía falta eso. Es que directamente se reunió, y de hecho hemos aportado fotografía también, para decirles vais a estar entre los agraciados. Si él reparte dinero y ella se presenta para negociar su colaboración, ¿esto no es un conflicto de intereses brutal y como la copa de un pino? Bueno, pues esto es lo que están pretendiendo equiparar en el Partido Socialista, en el Gobierno, a que han virlado datos filtrados también ilegalmente, porque el artículo 95 de la ley general tributaria exige el sigilo absoluto sobre los datos fiscales a cualquier autoridad, los datos que han virlado, que han sacado de la inspección, que ha filtrado hasta las negociaciones con el abogado de la fiscalía, de nuevo en una segunda ilegalidad, y que, según ellos, lo equipara a la situación, porque la persona de la que han filtrado datos es la que no era ni pareja en el momento de los hechos de Isabel Díaz Ayuso. Y como hay que hacerle un seguimiento y una matanza política de Texas de mucho cuidado, a Isabel Díaz Ayuso, según ellos, es igual a que tenga una discusión con Hacienda el que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tremendo. Que repito, cada uno que vea la noticia. En cualquier caso, parece ser que al presidente del Gobierno, sin entender por qué lo es, le beneficia mucho esto de perseguir a Ayuso por muchos motivos, entre otros porque parece ser que le da muchos votos en Cataluña. Y entre otros, fíjate, por una cosa que es importantísima, vamos a ver, nosotros evidentemente hemos salido desde el periódico y he salido en todas partes a denunciar lo que es una ilegalidad absoluta y es que en España esta dictadura que estamos sufriendo fiscal en la cual la agencia tributaria hace lo que le da la gana, la presunción de inocencia se invierte y se convierte en presunción de culpabilidad, te amenazan con unas barbaridades, luego te ofrecen la mitad y si lo aceptas, lo cierto es que ya has acabado pagando cuando te podrías haber defendido y no te dan esa oportunidad porque no tienes capacidad económica para hacerlo, que en el caso encima de que seas una persona cercana a Isabel Díaz Ayuso te virlan los datos ilegalmente de nuevo y te los exhiben para matar a un rival político, cuidado que esto tiene un agravante, no estamos hablando de aniquilar políticamente a cualquiera, no, estamos hablando de algo que tiene repercusión en la elección de una persona en un país que debería ser democráticamente limpio. Bien, hemos salido a defender esto, pero lo que tú estás diciendo es importantísimo, que a nadie se le olvide que esto es una cortina de humo con la que pretenden tapar la voladura más absoluta que estamos sufriendo en estos momentos, que es la que estábamos comentando en la primera noticia. Se están cargando nuestro sistema constitucional, el marco de Estado de Derecho y de Defensa de los Derechos y Libertades que nos ampara a todos los españoles se lo están cargando día a día, negociando con pro-etarras, con etarras sin el pro, porque cuando tú metes 89 tarras en lista, tu partido es de tarras, porque están negociando con prófugos de la justicia, con golpistas, con gente que ha pactado con espías rusos, que está en investigaciones por alta traición, están pactando con todos ellos una demolición de nuestro sistema constitucional. No tenemos que caer en la cortina de humo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta. El principio de igualdad, naturalmente, está, iba a decir, fracturado, está roto. Simplemente vamos a ver si para siempre o no. Gracias. Muy buenas noches, Carlos Cuesta. Una fabulosa intervención y gracias también por recordarnos la ley y el contexto de las noticias son fundamentales para conseguir entenderlas. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.